Seguimos con la estupenda, la buenísima música en Puerto Latino Internacional Y ahora recibimos nuevamente a El Puma del Vallenato y a Jimmy Zambrano Ellos juntos desde Colombia nos envían el tema Regresa a mí El Puma tiene un saludo, adelante El Puma del Vallenato ¿Qué tal amigos? Yo soy El Puma del Vallenato Y este es un saludo muy especial para todos ustedes, los televidentes de Puerto Latino, Europa y el Caribe Para mi gran amigo Luis Zárraga, muchas gracias por su apoyo y por su cariño hermano mío Se los dice El Puma del Vallenato, porque esto se pone bueno Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Soy alguien más que quiere ser feliz, que ha luchado tanto por tener el amor de su vida No fui correspondido que pesar y la que asmo tanto ya no está como me hace falta ¿Quién iba a imaginar que tanto amor por la despedida de un adiós desapareciera? Y es como una tortura para mí, tener que aceptar que esto es así, que ella no me quiere Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí me hará feliz, me hará feliz Solo un poco de tu tiempo amor me hará feliz, me hará feliz Regresa, regresa a mí, regresa mujer Regresa, regresa a mí, regresa mujer Y vuelven los de siempre Andrés Castillo, Valeria y mi compadre Miguel Rodríguez Darío Duque Como te quiero hermano Son tantas cosas bellas que hay en ti Que a veces no puedo resistir Que tú no estés conmigo Ya no me explico cómo permitir Quedar solo sin saber de ti Amándote tanto Tú me recordarás porque hay en ti Ese amor sincero que te di Que nació del alma Yo te voy a esperar porque hay en mí La esperanza inmensa que vendrás, que vendrás mañana Juan Sebastián Roa y su linda Laura Borges Eso sí se quiere Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Deseo saber que no te tengo Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Me hará feliz Un poquito de tu tiempo en mí Me hará feliz Me hará feliz Me hará feliz Solo un poco de tu tiempo amor Me hará feliz 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 Solo un poco de tu tiempo amor Me hará feliz Me hará feliz Me hará feliz Regresa Regresa a mi Regrésame Regresa 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 a mi Regresame Déjame un poquito de tu tiempo en mí, me hará feliz, me hará feliz, solo un poco de tu tiempo amor, me hará feliz, me hará feliz, regresar. Gracias por ver el video.